Hola, hoy les traigo la simple manera que yo preparo este delicioso pescado frito. Es algo rápido y súper fácil de preparar. ¿Quieres saber cómo lo hago? Ven y hazlo con su. Yo conseguí estos pescados de tilapia enteros y aunque dice que vienen limpios, no lo vienen por completo. Entonces, de la manera que yo los termino de limpiar es, les remuevo las escamas que le quedan. Tomo una cuchara y como que los raspo en dirección opuesta, esto hará que se salgan un poquito más fácil. Entonces, después de esto, le paso el dedo para ver que ya no le quedan más escamas. Enjuagamos y proseguimos a cortar las aletas. Las aletas algunas son difíciles de cortar. A mí se me hace más fácil con una tijera, pero puedes utilizar el cuchillo si así lo prefieres. Después, le haremos ranuras en ambos lados. Esto hará que el pescado absorba el sazón mejor y que se cocine más rápido. Luego, así nos van a quedar nuestros pescados ya limpios. A mí, en lo personal, no me gusta freír la cabeza. Entonces, se la corto. La cabeza en la parte de arriba tiene un hueso y ya después que le cortas eso, es fácil de removerla. La cabeza yo la reservo para hacer sopa de cabeza de pescado. Luego, proseguimos con los mismos pasos. Cortamos las aletas en ambos lados, cortamos la cabeza y luego le haremos las ranuras en ambos lados también. Como les dije, porque absorbe mejor el sazón y se cocina más rápido. Y luego, así nos van a quedar nuestros pescados listos para sazonar. Antes de sazonar, vamos a tomar toallas de papel para secar bien el pescado por todos lados. Y recuerden, como siempre, que los ingredientes y cantidades estarán listados en la caja de descripción. Ahora, vamos a preparar el sazón para marinar el pescado. Vamos a tomar el vaso de la licuadora. Le agregaremos media cebolla. Puedes utilizar cebolla blanca o roja. En este caso, yo solo tenía blanca. Le agregamos ajo licuado. Si tienes ajo entero, también lo puedes usar entero. Aceite de oliva. El jugo de un limón. Yo solamente estoy utilizando uno porque este tenía mucho jugo, pero si no, utilizaría dos. Le agregamos pimienta negra y sazón completo. Y aquí no lo mostré, pero también le agregué sal. Entonces, vamos a licuar hasta que todo se disuelva y nos quede más o menos así como les voy a mostrar ahora. Luego de esto, vamos a sazonar todas las piezas de pescado y lo cubriremos muy bien. Vamos a sazonar por todas las ranuras y todos los abiertos que el pescado tenga para que absorba bien el sazón. En el centro, por todos los lados. En fin, vamos a bañar el pescado con el sazón. Dejaremos marinar por mínimo de una hora tapado en la nevera. Y lo sacaremos de la nevera como 10 minutos antes de empezar a freír. Vamos a tomar un sartén y agregaremos aceite a precalentar a una temperatura medio alta. Y luego de 2 a 3 minutos, el aceite estará listo para freír. Vamos a empezar a freír el pescado. Y al agregar el pescado, vamos a bajar el fuego a medio para que se cocine bien, pero no se nos queme. Para mí, se tomó 4 minutos en el primer lado. Luego lo volteamos con mucho cuidado y lo dejaremos cocinar por 3 minutos más. Todo eso depende del tamaño del pescado, porque si es un poquito más grande, debe de tomar un poquito más tiempo. Luego de esto, se retira del fuego. Lo colocamos en un plato con toalla de papel para que absorba el aceite que tiene de más. Vamos a repetir todos los pasos hasta terminar de freír todo el pescado que tenemos. En esta ocasión, yo estoy acompañando mi pescado frito con fritos maduro o tostones. Aquí les dejaré el enlace de cómo yo preparo los fritos, para que cuando hagan esta receta, lo hagan con su acompañante también. Como les digo, esta receta es súper fácil y rápida y sobre todo muy deliciosa. No te vas a arrepentir de tratarla y ya verás lo deliciosa que te va a quedar. Si la tratas, por favor comparte tus resultados en mis redes sociales. Si te gustó este video, por favor dale deditos arriba y compártelo. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que seas notificado cada vez que yo suba un nuevo video. También sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y Snapchat en Hazlo con Zoom. Ya sabes cómo lo hago. Bye. Chau.